¡Suscríbete a nuestro boletín Chiquis! Rivera no había dejado del todo claro si seguía o no con su presunto novio Lorenzo Méndez. Sin embargo, la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, habló sinceramente y expuso toda la verdad. Univision Entretenimiento explica que al ser abordada por la prensa sobre qué fruta se le parecía al órgano sexual de su pareja, Chiquis destacó que estaba sola. No tengo pareja, dijo la cantante de banda. Univision reporta que ante el asombro de los presentadores del show Buenos Día Familia, estrella TV, Chiquis explicó que si las cosas se arreglaban entre ella y Méndez, eso era responsabilidad de él. Está en él, arreglar las cosas, expresó. Rivera aclaró otros temas que se han ventilado públicamente como el escándalo que se desató tras las declaraciones de sus primas Abigail y Ayana Rivera, las hijas de su tío Lupillo Rivera. Acerca de si presuntamente había tenido contacto íntimo con el exeposo de su madre, Esteban Loaiza, enfatizó que eso es mentira. No es cierto, jamás le haría eso a una mujer, especialmente a mi madre. Jamás, dijo, además, Chiquis continuó explicando que aunque no fue una hija perfecta no cometió esa acción, no soy perfecta, no lo soy. No fui una hija perfecta tampoco, pero eso sí no lo hice, aseveró. En una entrevista que la artista le concediera a People en Español, publicada el 4 de mayo, Chiquis no habría acalarado si seguía con Lorenzo Méndez. Como que sí como que no, Lorenzo y yo estamos con un pie adentro y un pie afuera. Estamos, llevando día tras día, estamos viendo, tomando nuestro tiempo, habría dicho en aquel momento.